El Evangelio Aplicado a la Vida con Salvador Gómez Ayúdense mutuamente. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Si tu hermano peca, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrá salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga, conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o un publicano. Yo les aseguro, que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra de Dios Dios nos ha llamado de una manera personal a cada uno por nuestro nombre, pero no para vivir aislados o para tener una relación individualista con Él. Él nos ha llamado para formar una comunidad, la comunidad de los discípulos de Jesús, la familia de los hijos de Dios, en una palabra, la iglesia. Y nos anima a estar pendientes los unos de los otros para apoyarnos, para ayudarnos, para animarnos y sobre todo para amarnos. El Evangelio que escuchamos nos señala dos momentos concretos en los que podemos y debemos ayudarnos, y además nos hace dos promesas para animarnos a orar y actuar de manera unidos. Veamos primero las dos cosas concretas en las que podemos ayudarnos. Número uno, la corrección fraterna. Jesús nos dice, si tu hermano comete pecado, ve, amonéstalo a solas y te escucha, pues lo has ganado. Si no te escucha, entonces toma a dos o tres testigos. Y si no los escucha, entonces si es necesario, díselo a la comunidad. Estar en una comunidad es vivir en la familia que nos interesa lo que le pase a los demás, que no esa es su vida y vea, que vea él cómo vive. No, el apóstol San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 25 y 26, que nosotros somos un cuerpo y que en el cuerpo todos los miembros se preocupan los unos de los otros. Si uno sufre, todos sufren con él. Es un llamado a la corresponsabilidad de que los miembros de la iglesia tengamos cuidado y si es necesario, amonestemos para corregirnos cuando vemos que uno está viviendo de otra manera y no con los valores y principios que nos hemos comprometido a vivir siendo parte de esta familia. Nadie debería quedarse indiferente al ver a un hermano que vive desordenadamente y decir, bueno, es su problema, a mí qué me importa. No, nos importa a todos. Y mucho menos nadie, al ser corregido, al ser amonestado, debería decir, es mi vida, no se metan conmigo, así vivo yo. ¿Y a ustedes qué les importa? Oye, si nos hemos comprometido a ser miembros de este cuerpo, debemos entender que todo lo que hagamos o dejemos de hacer va a afectar al cuerpo. Y para evitar que la corrección fraterna se cometan abusos o sea injusta, porque tal vez es porque a alguien le caigo mal y me está diciendo algo, entonces el Señor recomienda que primero se realice a solas. Pero si yo, que estoy siendo corregido, digo, no, este es porque le caigo mal, me está diciendo eso, así que no le voy a hacer caso. Entonces, dice el Señor que se busque a dos o tres testigos para que el discernimiento nos ayude, ayude sobre todo a la persona que está siendo corregida, a aceptar que la corrección no es porque al otro le da la gana. Ese discernimiento es una garantía de que la corrección no es ocurrencia o punto de vista particular de uno, sino que hay razones objetivas reales que ameritan esa corrección. Ese procedimiento ayuda. Ahora, si esta persona no acepta con humildad hacer los cambios que se le están sugiriendo para seguir siendo parte de la familia, entonces se debe advertir a toda la comunidad que si esa persona continúa con esa actitud inadecuada, persiste en el error, va a tener que quedar excluida. Lo vamos a liberar, esa es la manera bonita de decir, te liberamos del compromiso, hermano. Tú tienes derecho a vivir como tú quieras, pero no con nosotros, pero no en nombre de nosotros. Vive como tú quieras y nosotros te vamos a respetar y te vamos a tratar como tratamos a todos, a todos los que no se han comprometido a ser parte de esta familia y a vivir con los valores y compromisos que vivimos los que tenemos fe. La otra manera de ayudarnos es en la oración común. Aquí es algo positivo y maravilloso que Jesús nos dice. La corrección fraterna a veces no nos gusta, pero la oración es para obtener de Dios lo que pedimos. Jesús nos dice, yo les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, el Padre que está en los cielos se los concederá. Ponernos de acuerdo nos ayuda a encontrar y a contar con el discernimiento del otro. Y ese discernimiento nos ayuda a ver si lo que estamos pidiendo no es solo un capricho personal, no es algo superfluo, no es algo innecesario. Tu comunidad, tu familia, los hermanos que viven contigo te ayudan a pedir lo que realmente te beneficie a ti y a toda la familia. Ellos te van a librar de estar soñando con cosas que ni necesitas y que no nos van a servir a todos. De esa manera nos libra o te quiere librar de la frustración de estar pidiendo cosas que Dios no te va a conceder. Porque ni las necesitas ni nos van a servir a todos. Orar con el discernimiento de otros nos hace buscar lo que realmente nos conviene y le conviene a nuestra familia. Para animarnos a no estar actuando, orando aisladamente, no decir yo con Dios me entiendo, que Dios a mí me conoce. Espérate, el Señor nos anima a estar juntos, ayudarnos a orar juntos y nos anima dándonos dos promesas. Ahora veamos las dos promesas. La primera es que el cielo, el poder de Dios, nos va a respaldar. Jesús nos dice lo que decidamos hacer como familia, como iglesia, contando con el discernimiento, el respaldo de las personas que amamos y que nos aman, contará también con el respaldo y la bendición de Dios. Jesús concretamente dijo, lo que ustedes aten en la tierra será desatado en el cielo. Lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en el cielo. Ese es el poder que tenemos como iglesia cuando actuamos en comunión con el discernimiento de los hermanos. Dios siempre respaldará todo lo que Él sabe que es mejor para nosotros y para las personas con quienes compartimos la vida, la fe y la esperanza. Luego, la segunda promesa es su presencia. Él nos dice, donde dos o tres se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Nosotros sabemos que Jesús está presente especialmente en el santísimo sacramento del altar, su cuerpo, su sangre, y Él nos escucha cuando acudimos a solas a hablar con Él. Pero Él ha prometido estar presente cada vez que nos reunimos en su nombre para orar y meditar. ¿Cuál es su voluntad? Cuando una familia se reúne en torno a la mesa en su casa para darle gracias a Dios por los alimentos, por el amor, por la vida, por estar juntos, entonces el Señor promete que Él estará ahí en medio de ellos. Cuando un grupo de oración se reúne para orar, para cantar, para alabar a Dios, para escuchar su palabra, para dar testimonio de la fe, Jesús está presente en medio de ellos. Claro, cuando nos reunimos a celebrar la Eucaristía, entonces en la múltiple presencia de Dios, los católicos tenemos una costumbre de usar el incensario, observen la misa que ponen incienso y el ministro va a incensar la presencia de Jesús. Está presente en el altar, está presente en su palabra, está presente en el ministro, está presente en el pueblo, está presente en la Eucaristía. O sea, a todo aquello a lo que usted vea que el ministro le pone incienso, está diciendo, aquí está Jesús. Y me encanta cuando después de incensar al ministro que preside, nos piden que nos pongamos de pie y están incensando el acólito a todo el pueblo diciendo, aquí está presente Jesús. Jesús está presente en su Eucaristía, en su palabra, en los ministros que presiden, está presente en la congregación de los fieles, en la familia. O sea, estar reunidos en el nombre de Jesús, estarnos amando y ayudándonos, es garantía de que Jesús está con nosotros, porque Él nos ha dicho, yo estoy en medio de ustedes, y nos dice también, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. animémonos con estas palabras, reunámonos, amonestémonos si es necesario, aceptemos la corrección fraterna, sobre todo oremos juntos, amémonos y ayudémonos. y que el Señor nos bendiga. 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 Amén.